En una tarde alegre debí esperarte madre Yo estaba preparando mi alegre festival Y cuando de repente cayó mi madre muerta Ahí mismo de tristeza me puse a llorar Adiós madre querida, te vas me dejas triste Llorando noche y día, mi triste soledad Hoy día de las madres todos están alegres Y yo a ti madre mía te llevo a sepultar Música En una tarde alegre debí esperarte madre Yo estaba preparando mi alegre festival Y cuando de repente cayó mi madre muerta Ahí mismo de tristeza me puse a llorar Música 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 Música